saludos amigos y amigas muy buenos días hoy es lunes y este es tu cafecito deportivo en el mundo del deporte lo más importante que pasó el fin de semana fue el juego de estrellas de la nba que by the way tap deporte fue el único medio que cubrió con entrevistas el único medio boricua que cubrió con entrevistas el juego de las estrellas y que muchas felicidades al equipo de tap deportes en especial a nick y gerena de el deporte lleva tacones e iniciando lo que antes era tres noches este año por la pandemia solamente ocurrió en una noche empezando la noche domanta sabones el centro de los países logró ganar la competencia de destreza de well skill challenge siendo el primer pacer en ganar la competencia de otro lado el mejor tirador el mejor lanzador de la nba en la historia stephen curry logró ganar nuevamente la competencia de tres puntos donde empezó dominando desde la primera ronda cuando notó 31 puntos y luego logra sacarle la segunda ronda a mike conley en el último intento ganando 28 por 27 nuevamente stephen curry demostrando que es como dice mi pana allí padilla el único en ruta en el medio tiempo del partido anthony simons de los portland trailblazers logró ganar la competencia de don queos que en realidad ya se ha vuelto esta competencia un poco aburrida muchos fanáticos y muchos analistas están planteando si se debe seguir esta competencia de don queo o si se debe refrescar una nueva dinámica traer don que adores de la calle para competir con don que adores de la nba pero realmente hay que hacerle algo esta competencia sino yo creo que hay que decirle adiós porque ya hemos visto todos básicamente de los don queos que se puede hacer entrando el partido team lebron dio pasta y queso oigan en este nuevo formato team lebron lleva 4 y cero llevan confeccionando mejor los equipos este año 170 a 150 terminó el partido para team lebron giannis ante tu compo fue el mejor el mvp anotando 35 puntos 3 de 3 del triple y 16 de 16 de tiros de campo siendo esto un récord verdad de tiros sin fallar consecutivos desde el 1968 lo más importante es que se logró recaudar más de 1.7 millones para fundaciones que ayuden a la comunidad afroamericana acá en los eeuu así que óyame buen gesto de la nba y ya anunciaron y tiraron los nuevos logos para el año que viene donde el austral game va a ser en cleveland ohio esto y mucho más lo puedes conseguir a través de nuestras redes sociales síguenos como tap deportes suscríbete a nuestro canal de youtube y aprieta la campanita para notificaciones oiga mente de la cocina de estas deportes en y delgado que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.